Yo te hallé cuando estaba perdido Cuando andaba vacío Cuando sentía que la vida me dejaba en el olvido Pero llegaron tus manos a curar todo lo malo Y en una tarde de lluvia todo se volvió verano Que tú eres mi fantasía, tú eres mi religión Tú eres mi vida entera, tú eres mi corazón Dueña de todo mi beso, fuente de inspiración Te amo todita entera, te entrego mi corazón Hay que tú eres mi fantasía Hay que tú eres mi fantasy Para qué, lo que estaba perdido Si en tus manos soy trigo Que el amanecerte en los campos Decoras con tu rocío Y cosechas mil sabores, de mi vida sin temores Y crecer siempre más fuerte, mi vida nunca me abandones Tú eres mi fantasía, tú eres mi religión Tú eres mi vida entera, tú eres mi corazón Dueña de todos mis besos, fuente de inspiración Te amo toda y te enteras, te entrego mi corazón Tú eres mi fantasía, tú eres mi religión Tú eres mi vida entera, tú eres mi corazón Dueña de todos mis besos, fuente de inspiración Te amo toda y te enteras, te entrego mi corazón Oh, 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 oh Ay, que tú eres mi fantasía, oh, 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 oh En mi vida todo era soledad Hasta que llegaste tú Todas las amores del pasado ya no están No existe oscuridad Y tú eres mi felicidad Y tú eres mi felicidad Y tú eres mi fantasía, tú eres mi religión Tú eres mi vida entera, tú eres mi corazón Mi corazón Dueña de todos mis besos, fuente de inspiración Te amo toda y te enteras, te entrego mi corazón Tú eres tú aquí y tú eres tú Dueña de mi vida y mi corazón Mi corazón Y que tú eres mi fantasía Definitivamente Es mi corazón Tú eres mi fantasía